¿Qué es el proyecto Cantera? 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 ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Lo vamos a aplicar en los tres Big Rocks que tenemos como Dirección de Recursos Humanos este año y el que viene. Uno de los Big Rocks es todo lo que tiene que ver con identificar, retener y potenciar el talento de cara a 2020-2021. Y aquí lo vamos a utilizar, este análisis que hemos realizado, para identificar con una fuente de información adicional, identificar mejor al colectivo de Next, ¿vale? Nosotros llamamos Next al colectivo de alto potencial y alto desempeño de la compañía. Lo hemos cruzado con las personas que ya estaban previamente identificadas, para ver que no se nos escapara nadie. Lo vamos a utilizar también para cruzarlo con datos de próximos movimientos, promociones, incluso movimientos horizontales que queramos realizar en la compañía, para ver previamente si esas personas ya tienen una red de influencia, una conexión con los departamentos a los que pueden ir, o a las personas a las que a futuro pueden dirigir, para tomar mejores decisiones. Y también lo vamos a utilizar para identificar aquellos buddies, a los que llamamos nosotros, que son esos compañeros que utilizamos en la fase de onboarding de nuestros nuevos empleados, para que esa curva de aprendizaje sea más corta, al tener una persona al lado que le puede dirigir mejor hacia qué personas puede necesitar contactar, o con quién tiene más necesidad de hablar, para que esa curva de aprendizaje se reduzca y, sobre todo, para que su satisfacción como empleado en estos primeros meses, que sabemos que siempre es difícil cuando entras en una organización, pues su satisfacción sea mucho mayor que la que tiene ahora, que es alta, afortunadamente. Ese es el primer Big Rock. El segundo Big Rock en el que trabajamos es en fortalecer el liderazgo de nuestros managers y directores. Aquí lo primero que hicimos fue ver si teníamos algún manager o director aislado, periférico, que no tuviera una red de conexiones con el resto de la compañía. Como ya os digo, no encontramos a nadie, lo cual nos dio un respiro, pero sí que encontramos que tenemos mucho que trabajar con algunos de ellos, que por su posición y su rol deberían tener una red de contactos mayor de la que reflejan tener. Entonces, eso se va a incorporar en los planes de desarrollo individual que se generan todos los años con nuestros directores y managers, para poder tener esa información y ayudarles a potenciar ese networking que estamos convencidos de que mejora luego la cuenta de resultados de la compañía. Y el tercer Big Rock tiene que ver con eficiencia organizativa. Y no tiene que ver con reducir, sino con eficiencia. Es decir, siendo los mismos, identificar qué tareas estamos duplicando, que yo creo que a todos nos pasa, y cómo podemos reestructurar las funciones de determinados departamentos para que no haya duplicidades y sí haya sinergias. Entonces, este proyecto nos va a servir mucho para identificar a esos agentes de cambio, esas personas que tienen conexiones entre los departamentos, que necesitamos unir de alguna manera para mapear qué tareas realizan y dividirlas para que no se dupliquen, y que esas personas sean los primeros influencers, los mejores agentes de cambio para ayudarnos a que todo fluya mejor en esta nueva división de funciones. Y, en torno a eficiencia organizativa, también, bueno, no sé si alguno estáis implementando ahora un nuevo ERP. Nosotros estamos con ello, con Worday. Y, bueno, vamos a utilizar también este proyecto para nombrar ciertos embajadores de la compañía, también agentes de cambio que nos puedan ayudar, tanto dentro del rol de recursos humanos, que nos puedan ayudar a facilitar este gran cambio, ya no sólo de sistema informático, sino de manera de trabajar que nos viene encima con mucho gusto, sino que también vamos a implicar como agentes de cambio a personas que están en negocio, líderes informales, managers, directores, que puedan empezar a entender qué es este nuevo sistema de trabajar, que les va a afectar muchísimo también a ellos en su día a día porque les empodera, puedan empezar a realizar demos, a entender qué es, y empiecen a ayudarnos a que la información llegue mejor a todos los empleados. ¡Gracias!